Necesito que alguien me diga, agosto 31, que alguien me diga si quieren revisar algún activo que sea cripto o sea accionario o materias primas, cualquier cosa. Así que disculpe, profesor, puede revisar Beru. De chica. Sí, pero tú no estás escuchando. Dije que cuando termine la presentación, ustedes pueden traerme eso. Ayúdenme. Ok, disculpe. Tienen que escucharme, me están oyendo, pero no me están escuchando. Cuando yo termine esta presentación de mercado, ustedes me traen para acá, los que ustedes quieran revisar, porque nos va a quedar 30 minutos libres para eso. Así que esta rotación ahora, ¿qué nos da esta rotación? Tengo aquí este, este, esto es un, este John Boyle, o sea, la banda de, de las bandas de, ¿alguien me puede pronunciar en inglés esa banda? ¿Cómo se llama? John Bollinger. John Bollinger. ¿Saben por qué pregunto? ¿Por qué pregunté que alguien lo pronunciara? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué tiene una R que no puede usted pronunciar? No, porque soy un neurodivergente y ya no recordaba el nombre de ella. John Bollinger. John Bollinger. Sufro de eso, con los nombres, mi cerebro se apaga, pum, se queda apagado ahí. Y de las R's que no puede pronunciar también. Pero ahí no hay R. En inglés yo no. Así que, esta ubicación de las bandas de John Bollinger son las más usadas, el instrumento más usado. Los promedios de John Bollinger. Está vivo todavía, desde la época mía. Era mayor que yo. Tenía 30 años. 31 años, 32 años cuando lo conocí. Y está ahí ahora. Así que necesitamos que EMA 200 se mantenga por debajo de las bandas. Porque si está aquí. Es que ya la historia ha sido tan abundante que nadie se acuerde de 34 trillones de dólares. ¿Ok? Tendríamos que estar viviendo entre 25 y 19 trillones por muy largo tiempo para que haya, para que exista una rotación. Así que, pero. Ya tenemos a quien ahí arriba. A 200. ¿Dónde está 50? Aquí. Pero, ¿quién viene haciéndole la cruz a 50? ¿Quién me ayuda? EMA 9. 9, 9. EMA 3, primero. EMA 9. Va a estar nueve días ahí. Porque cuando llega EMA 9, EMA 9 no es EMA 3. Que vuelve. Miren acá. Vuelve, se arrepiente, pide perdón, disculpa. Es media activa, media loca. Pero EMA 9, no. ¿Por qué EMA 9 no es igual? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué EMA 9 no es igual? Es más que tiene nueve velas o nueve días atrás. Nueve días. ¿Pero qué significa nueve días? La mitad de un mes. La mitad de un mes. Y cuidado que la mitad de un mes es mucho tiempo. La mitad de un mes es mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que EMA 9, ya. Para mí, EMA 9, contra cualquier promedio, 20, 50, 200, es fatal. EMA 50 contra EMA 200, ya es la cruz de muerte. Ya el paciente expiró completamente. Ahí no hay ni salvación en el paraíso. Así que EMA 9, ya está cruzando, legítimamente cruzando. Y le quedan... ¿Qué tiempo le queda a EMA 20 que cruce 50? ¿Qué tiempo le queda? ¿Cómo se calcula? Ya lo calculamos hace unos días atrás. ¿Cómo yo calculo cuando EMA 20 entra sobre ese promedio que ahora es EMA 50? Mañana podría haber sido 200, quién sabe. ¿Cuánto tiempo le demora a consolidarse por debajo de 50? ¿Cuánto tiempo le queda? Es muy fácil. ¿Qué tiempo le queda? ¿Cuándo vamos a tocar? ¿Cuándo va a tocar EMA 20 contra EMA 50 y rotar negativamente? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿En 11 días? No, 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 no hablen de... O sea, mi pregunta vamos a reelaborarla para que no hagan esa respuesta. No estoy buscando que me hagan un cálculo. ¿Qué términos estadísticos hay que le dice viene ahora? ¿Cuándo ya haya avanzado EMA 9 por debajo de 50? No, no me ha avanzado porque cuando tú le digas cuándo ha avanzado la otra persona te va a preguntar con tres días más, cuatro días más, nueve días más. Usted ya lo está diciendo caballo blanco de Maceo. De Napoleón. Polita. ¿Cuándo entra EMA 20? Bueno, efectivamente le va a pasar a EMA 20 cuando el ciclo de EMA 9 llegue a nueve días. El EMA 9 le está diciendo a usted que EMA 20 son 20 y ella es nueve. Así que en un intervalo de nueve días, en los próximos nueve días, el mercado va a encontrar espacio de desarrollo de un avance de EMA 20 contra EMA 50. Porque cuando un promedio cruza un promedio mayor, ¿qué es lo que sucede en el primer intervalo del cruce? Volatilidad. Volatilidad. Así que este cruce de nueve contra 50, lo único que nos está diciendo que los primeros, estos próximos nueve días van a ser muy volátiles. hasta que encuentre un soporte en algún lugar EMA 9 va a encontrar soporte y ahí entonces ese soporte va a crear una condición en el mercado que se llama fatiga, agotamiento, ya estoy cansado de que voy a cerrar ya lo último que me queda por cerrar y sigue cayendo. porque eso es lo que hemos visto en estos días. Algunos fondos dicen ya estoy cansado de que veo AMC no avanza entonces el que está ahí ya dice no, ya tengo que tomar pérdida porque ahora tengo 14 mil pero mañana voy a tener 33 mil. Ya perdí 14 mil dólares. Yo me hubiera comprado un auto con 14 mil dólares. Me hubiera comprado un Lexus de uso 2006, 2007 pero me hubiera pude comprar pero perder 14 mil dólares y no tener nada gastar 14 mil dólares en la bosa y no haberlo gastado en un auto en una joya para tu esposo eso me da furia furia, 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 furia así que a eso es lo que estamos teniendo estamos llegando ya cuando EMA 20 rote contra EMA 50 ¿qué vamos a tener? ¿20 días de mercado negativo? No estoy preguntando el tiempo tan pronto EMA 20 esté por debajo de EMA 50 ¿qué vamos a tener en el mercado? En términos generales continuidad sincronización de los promedios sincronización de los promedios porque vamos a tener fatídicamente vamos a tener fatídicamente la banda como nuestra gran sombrilla doscientos cincuenta después después vendrá veinte después vendrá nueve y después vendrá tres y después Bollinger sobrevendido lo que ya está teniendo en plaza el mercado cripto y cuando esto llegue a esa condición ustedes van a ver ustedes van a ver yo quiero que ustedes yo quiero que ustedes comprendan yo tengo algunos sensores de sensores populares populares algunos sensores populares de cómo se va midiendo el mercado por ejemplo yo tuve cuatro alumnos que me pidieron un cupón un cupón tengo que comunicarme con TC decirle voy a darle un descuento a esta persona que quiere abandonar la escuela no sé si todo ese cuento le tengo que meter a TC ok un cupón casi siempre digo denme seis siete meses para convencerlos a ellos ellos lo hacen de que yo no hago nada en el otro mundo pero que me pidan cuatro alumnos un cupón a un mes de haber de haber llegado acá cómo se llama eso y que los cuatro vivan en la república americana cómo se llama eso recesión cómo se llama de que una persona esté reclamando otros veinticinco dólares que la cosa se está poniendo fea que ya veinticinco dólares lo entiendo para Sudamérica y Centroamérica pero en los Estados Unidos que usted no tenga garantía de tener treinta dólares usted sabe que en los Estados Unidos hay agua un cubo y trapo y y usted sabe que usted sale a la esquina sale a la esquina y usted se para ahí en la esquina y en un auto dos tres cuatro cinco seis siete catorce dieciocho autos todo el día fregando con el cubito agua usted reúne doscientos dólares usted sale a la calle ahí empieza a tocar a los vecinos necesito plata flaco pero lo único que puedo hacer no es pedírtelo sino hacer algo por ti déjame limpiar tu patio así o casi llegan a mi casa adultos ahora antes eran nada más muchachos de la escuela déjeme pasar y yo tengo que negarle porque entonces si le sufren un accidente dentro de mi propiedad tengo que pagarlo contra el seguro de la casa y después el seguro de la casa me va a comer vivo tengo que llamar a una compañía que tenga seguro porque ahorrarme treinta dólares ¿para qué? para que después me cueste quince mil por daño porque se cortó la pierna con la máquina el contador de césped Juan Martínez por favor no me levante la mano no me levante la mano hemos hablado muchas veces que ustedes no pueden levantar la mano aquí todo el mundo ha estado hablando libremente levantar la mano me dejan sordo así que así que la cosa se está poniendo difícil cuando la gente empieza a pedirme empleo eso es todos los días tengo una solicitud de empleo todos los días no contra personas que no tienen nada que ver con este negocio personas que son de este mundo déjame ayudarte en algo me quedo con el quince por ciento ya del cincuenta bajan al quince y ya los volúmenes de despido ya no son del seis por ciento veinte como está mi querida vamos a ver qué puse yo en el canal de las clases en vivo vamos a ver a ver a ver a quien yo le mandé este esta nota creo que fue a Trujillo vamos a buscar de la BBY ajá de la BBY de la BBY que no 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 para no para las noticias vamos a ver agosto el peor y mejor adicionó 132 mil empleos que que lectura ustedes tienen de esa adición que me ayuda qué lectura hay de esos 132 mil que agregó la economía nada que es muy poquito no es nada muy poquito para un país de 345 millones de habitantes BBY ¿dónde está BBY oh estaba en clases en vivo ya te lo envío otra vez clases en vivo ¿dónde la la envía entra el mío entra el mío ahí está para que ustedes tengan una idea los Estados Unidos los mall los mall en los Estados Unidos es esto con estos centros comerciales todas estas cosas impresionantes estas cosas ¿qué cantidad qué por ciento hay en este momento de estas lugares cerrados en los Estados Unidos denme un por ciento un cincuenta ¿qué más? ¿quién piensa que el profesor Chávez está hablando cáscara? vamos ayúdenme abra el micrófono ¿cómo es posible que él diga que el cincuenta por ciento esté cerrado mire qué cosa más maravillosa vamos a ver ¿quién me quién me ayuda? ese debe ser Houston porque es uno de los más grandes a ver quince por ciento ¿cuánto? ayúdame el quince por ciento el quince por ciento ¿quién me da número? me gusta más el quince por ciento ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? vamos ¿quién me ayuda? a dar un numerazo de cuánto de estos están cerrados ochenta por ciento cabrera treinta y cinco por ciento treinta y cinco por ciento ya me está gustando más a ver ¿quién me ayuda? cincuenta cincuenta por ciento cincuenta por ciento y hay otro ahí como Chávez que está totalmente bogacho veinte por ciento treinta y ocho diez treinta treinta y cinco bueno voy a decir la verdad la verdad es que los únicos dos bogacho que tenemos en la clase eran los números ¿cómo los que tenemos el número correcto? hay que leer el periódico hay que leer el periódico bueno la cifra está al cincuenta y siete por ciento así que felicidades para Chávez y al otro alumno que dio cincuenta por ciento ¿cómo es posible que el cincuenta y siete por ciento de estas instituciones billonarias está encerrada? porque es más fácil comprar en Amazon y que te llegue y listo la gente es la flojera caminar la seguridad la seguridad que no te maten allá adentro ha cambiado la perspectiva del consumidor así que muchos factores muchos factores y el alto costo que constituye comprar un producto allá adentro porque lo estás comprando casi en las condiciones de un hotel o sea que te están cobrando para que tengan una idea voy a poner otra vez la imagen de amor para que tengan una idea no, no, no imagínense vamos a buscar acá algo algo no vamos a buscar por ejemplo esta mesita aquí puesta cuánto cuesta la renta cuánto le cobre el mall a ese vendedor por mes alguien que tenga una idea 12 mil dólares así muerto de la risa hay lugares que cuesta 4 mil ya es un mall de mala muerte pero cuánto tiene que vender ese cristiano ahí para cubrir el costo de 12 mil dólares de una cajita cuánto tiene que producir cuánto es impresionante quién paga esos 12 mil quién paga esos 12 mil el cliente el cliente porque el cliente tiene que pagar este excesivo precio de costo agregado nada más de operaciones este chiquitico debe estar costando 30 mil esa cosita chiquitica debe estar costando 30 mil así que esa cosa chiquitica debe estar costando 30 mil así que es una locura esta cosita acá debe estar costando 4 mil una locura así que que Dios salve a la reina así que vamos ahora a empezar a revisar la persona que levantó la mano por una necesidad inminente que quería preguntar vamos a empezar por él qué quería preguntar no recuerdo quién fue qué quería preguntar la persona que levantó la mano alguien recuerda quién fue bueno volvamos milan rvlx que ha estado en el scan muchas veces y que parece que te rompió el corazón y te debe estar rompiendo el bolsillo a ver rvlx milan woodwork dime hábleme qué quieres saber de ella vamos milan escríbeme qué quieres saber de ella qué quiere saber rvlx cuántas veces he estado en el scan unas cuantas veces quién quiere hablar con milan y explicarle lo que está pasando con rvlx quién quiere explicarle qué está haciendo rvlx se están alineando los promedios todos y está teniendo 200 arriba de la banda del bollinger al piso al piso al piso al piso milan la pregunta mía es si hay dinero ahí puesto en esa posición porque esto uy dios mío y esto y esto le quedan 10 días ya ema 9 cruzando ema 50 ya lo único que le falta es eso así que así que ya lo último que le falta a dónde ha estado ella 130 dólares y vale 40 uy dios mío dios mío a 12 a 12 vamos vamos a ver vamos a buscar promedios de meses vamos a buscar otra promedios de meses esto se llama r b l x uy dolió mucho esa vela que le hicieron ahí pobrecito vamos a ver muy nueva ha estado en el sport light mucho cuál es el mínimo de esta vela 21 dólares 21 dólares voy a calcular un mínimo mínimo 21 dólares por el 33% 14 dólares casi me equivoqué por dos ahí así que curioso pero dónde está milán woodwork está en la clase o ya se fue voy a cerrar la posición aquí háblame milán qué estás haciendo ahí no quiero ser el pájaro al abuelo tuyo porque aquí en promedios de mes hizo un perfecto retroceso y si no cerraste ahí no hay no hay más chance dime háblame escríbeme dime qué está pasando con ella tienes algo abierto ahí dale milán tienes algo abierto ahí si no tienes micrófono llámame por telegram entra y sale todos los días entonces para qué tú quieres que yo te hable de ella chico a ver cuál es el desgaste tuyo aquí a ver cuál es el problema ahí qué hiciste ahí dime cuéntame qué hiciste en la apertura qué hiciste hizo dinero porque se hace scalping ahí hay para hacer dinero ahí hay un dólar pero no sé con el tiempo tan pequeño Trujillo verifícame si se le permite hacer el corto a esa compañía porque ahí es donde está el problema si no tiene posibilidad de corto cuál es el más requerido de los cortos y debe estar alto debe ser 100% vamos a ver debe ser 100% es 60 y 60 uy bien cara 60-60 y para ti debe estar Trujillo calcula 60-60 para una cuenta no tan profesional cuánto puede estar el corto 60-60 para que ustedes tengan una idea Alcoa tiene 30-30 para cuentas pequeñas el broker le está dando Alcoa hasta cuánto le está dando Alcoa Trujillo cuánto le está dando él está en el baño sobre eso 180% o sea dice ahí 30 pero para una cuenta profesional para una cuenta que no esté teniendo un buen comportamiento de resultado la subieron a 180 pero empezó en 30 así que si empieza en 60 ya ustedes se pueden imaginar cómo va a ser aquí la pelota ok cómo va a ser hasta dónde está imagen requerido para hacer corto así que miran miran cuánto te está cobrando el broker en corto y si estás haciendo corto ayúdame miran porque estamos demorándonos mucho contigo dale miren solo hago largos o sea que hoy no pudiste hacer mucho con ella que no fueran escarpin vamos a ver escarpin 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 aquí eso es un escarpin que entraría en este nivel 40 23 hasta 40 60 un escarpin ahí aquí no se puede entrar esta zona si entraste eres un kamikaze aquí hay que entrar en esta zona nada más así que te invito milan woodwork te invito porque tú sabes hacer largo y si sabes hacer largo sabes hacer corto te invito que vayas y visites a la reina de la pasarela ¿quién es la reina de la pasarela? Alcoa Alcoa no quiero que te fajes con la más brava de del mercado con una empresa nueva que tiene restricciones y no tiene volumen no aquí teniendo el mismo capital porque ella te cuesta 14 dólares RBLX ¿cuánto está costando? 39 por 60 39 por el 60% te está costando 23 dólares y Mrs. Alcoa está costando ¿cuánto? 50 con 27 por el 30% Alcoa te está costando 15 dólares ¿qué te pasa? Ustedes no saben sacar cuenta no tienes que operar ROBLOX para nada en ROBLO tú nada de lo que tú me enseñaste hoy puede salir de un escarpin y un escarpin nada más funciona si le metes 7000 acciones 10.000 acciones 9 centavos por 10.000 acciones ganaste 900 dólares pero mira el tamañazo de posición que tuviste que abrir ¿no? no hace falta 5000 dólares en Alcoa y te produjo hoy 400 dólares 1400 en Alcoa y produjo 125 dólares o cada 1500 dólares en Alcoa usted ganó hoy 120 a 130 dólares baronline no hay que operar con Alcoa y ROBLO no hay que quemar ROBLO uno tiene que ser aquí en este negocio humilde muy humilde porque yo siempre le digo usted voy a usar una expresión discriminativa no 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 bueno ¿cuántas veces come? todas todo el tiempo está comido dos veces dos veces así que aquí hay que ser muy humilde pasa por alto porque ahí no veo sentido común de lógica pagar 23 dólares por una acción cuando la otra tiene un fundamento mínimo de un dólar en cada swing un dólar mínimo ayer te dio cinco dólares ay santo cielo si tú hubieras entrado ayer hubiera sacado un billete hoy estuvieras ya de vacación así que algún fundamento que nos quedan nueve minutos alguna posición algo que quieren revisar porque mira no ha costado hoy 17 minutos porque se demora mucho para responder vamos quien quiere revisar cualquier otra cosa nos quedan nueve minutos y tengo que ponerme a cocinar rápidamente para mí yo soy amado de casa este negocio me da la oportunidad de atender a mi familia con una calidad porque yo soy muy buen cocinero muy buen cocinero y lo que no sepa hacer voy a youtube y lo aprendo a hacer así que alguna cosa que quieren revisar profesor xrp por el fundamento que tiene se puede xrp a ver fundamentos en cripto a mí no me gusta revisar a ver vamos a buscar luna muy activa yo he ganado un poquito de dinero en luna he avanzado mucho esta semana pero es 47 huesca si usted quiere vender en 20 30 47 dígame si usted le toman o no le toman la orden con la bitcoin si se lo toman siempre siempre y la tranquilidad de esto es que uno tiene que tener la garantía que la la subasta que esté usando el activo que esté usando entre sin ninguna problemática de ansiedad en un nivel que usted quiere sacar lo que usted tenga ahí y estoy manejando ya estoy con la bitcoin no menos de 7 bitcoin he ganado lo suficiente y está tan barata que estoy comprando ahora por descuento he llegado a vender 11 bitcoin y ustedes me perdonan no es la cantidad de bitcoin sino el monto de dinero y el monto de dinero en otra compañía no lo puedo poner ese mismo monto de dinero ese apalancamiento de 50 no me está funcionando ni en luna ni en pepito pere alguien me puede decir a mí que un apalancamiento de 50 está funcionando fácil en otra moneda no está funcionando así que entonces bitcoin así que el luna rápidamente me quedan seis minutos luna luna y osd es esta pero creo que es luna clásica la que se refiere al alumno ¿cómo se llama el spelling de luna clásica? l-u-n-c a ver a ver déjame llegar ahí l-u-n-c esa es esa es vamos a ver he estado avanzando muy bien he estado avanzando velas de día muy bien que es lo único que yo tengo que mirar acá ¿quién me ayuda? a ver ¿qué es lo único que yo tengo que ver acá? ¿quién me ayuda? Ema 3 y eso es por 3 pegó a la banda Ema 3 ya eso es todo lo que tengo que mirar y ¿quién tiene? ¿cuál es la vea la vela regidora que tiene Ema 3 y la banda comprometida? ¿cuál? ¿cuál es mi vela regidora y cómo está esa situación? la vela de día la vela de día esta vela tiene es la más grande que tiene no puedes buscar otra vela y tiene uy significa que en retroceso de la vela estoy comprando y estoy en una zona de expansión que es ilimitada ¿a dónde va a llegar ella? no va a perder un cero no va a perder un cero no creo que va a perder no va a perder un cero antes que sea corregida pero realmente no hay duda ahí lo único que hay que ver ahí desde hace rato desde 17 era eso porque todos los días luna vamos a buscar acá todos los días luna está ahí todos los luna todos los días luna está en las primeras todos los días luna cuando voy a entrar en luna quien me ayuda a mí a pensar cuando yo voy a entrar en luna cuando tengo un 400% de incremento no tanto como 400 tan pronto entra 100 que hace siempre cuando cruza 100 que hace siempre cuando cruza 100 sigue subiendo pues hace saltos de 120 150 vamos a imaginar voy a volver a repetir porque Chávez lo dijo completo yo entro en estas pequeñas fragmentadas criptos token cuando me aumenta un 100% porque cada vez que me aumenta un 100% que es lo que hace en el día mínimamente un 300% 400% siempre desde enero 23 de 2021 siempre digo si me cruzo un 100% ahí entro con dinero para ganar lo que estoy ganando la Bitcoin me permite a mí ganar fácilmente con un apalancamiento mayor a ver que otra cosa quieren hablar cuál es la otra cosa que me había hablado Huesca creo que fue XRP pero es más que nada pues fundamental ya me respondió a ver cuál es déjame buscar cómo se escribe X R P dame el spelling xilofón rosa petrona por esa letra no me daba entendí take a ver cuál es perpetua USDT USDT vamos a ver qué qué quieres revisar acá qué quieres revisar acá no pues más que nada era por los fundamentos que tenía XRP y cómo cómo veía XRP para mí esta es la famosa Ripple yo nunca yo nunca yo nunca yo nunca la podría sacar de mi argumento para mí el futuro uno de los que van a existir en el futuro con un poder muy grande va a ser ella y la estructura la arquitectura que se está construyendo para enfrentar a esta a esta a lo que ella va a convertirse son nada menos que aquí le están contratando para el board de la compañía y han y han contratado a la ex jefa del tesoro ex jefa del tesoro del gobierno americano federal y a muchos ejecutivos de Black Rock una compañía que tiene 28 trillones de dólares así que mucho cuidado porque esos son los rumores los rumores que están a ti dándote la orientación de que hay que comprarla pero ella ahora mismo que está haciendo qué es lo que es ella ahora mismo a ver voy a escribirlo voy a escribirlo ya me quedan un minuto voy a escribirlo acá eso no se parece igualito igualito es la bitcoin o no es la bitcoin vamos a buscar la bitcoin btc usd donde está es la que está abajo no coinbase usted usa mucho cuál es esta coinbase arriba ahí está no hay mucho cambio ok yo muestro para estudio go charting yo para operar uso la plataforma de mi broker que es q coin ok ahí yo uso la gráfica para poder tener una garantía de que no haya un desfase con esta plataforma esto es para estudiar nada más si ya se acabó ya dentro de 5 segundos 3 2 1 está bueno señores estoy cansado he tenido tareas familiares tengo que ponerme a cocinar ahora cuídense mucho pórtense bien no hay otra cosa que hacer que es ganar dinero el dinero está allá afuera tomen niveles de decisiones decidan que no tenga que no tenga un avance en esto y que no tenga un avance en esto es muy fácil que lo consigan trabajando no hay no hay de otra no hay de otra esto es todos los días un poco todos los días un poco ahí hay un alumno que es argentino vamos a ver si lo logro encontrar lo logro encontrar porque vamos a ver vamos a ver dónde está el alumno que se va a reír cuando yo hable de él vamos a ver háblame el argentino que está por ahí que tiene acento argentino ortigosa ortigosa señores cuando ortigosa llegó a esta escuela era más bruto de cada dos operaciones perdía cuatro no perdía como cinco tirapiedra 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 yo hubiera querido que brotón hubiera estado en la clase tengo tengo lo hemos usado como material de estudio ustedes saben lo hemos usado pero es un hombre increíble un macho vikingo increíble que está envuelto entre 150 y 160 mil dólares en pérdida que cómico yo quería invitarlo para echarnos a reír con él aquí en la clase porque es que es increíble ese QE por donde anda ya Dios mío es increíble que macho más fuerte no ha salido este hombre y observar dónde está el swing cómo está el swing ahí cómo está el swing casi volviendo a la apertura cuando llegue la apertura va a viajar a dos dólares santo cielo qué cómico qué cómico qué cómico estas cosas pasan estas cosas pasan las cosas pasan y la otra está allá y llegó a la apertura Dios se cuenta cuando estaba a 14 dólares una limpia espiritual amc por donde anda hoy santo cielo Dios mío ahí está pobrecito es difícil comprender eso es difícil tiene que tener fe que ya va a subir sí para el 2027 ahí están alineados todos los promedios y no va a subir eso eso se ha alineado ahí ahí está alineado gracias profesor 200 alineado bien alineado 50 20 9 y 3 esto va a durar mucho tiempo el análisis dice que debajo del precio no hay nada que la soporte y tema 3 sobre la resistencia el bollinger el bollinger inferior se ha caído y tiene muchísimo para bajar no hay manera de que eso suba no hay manera ustedes tienen que ver el algoritmo de john bollinger la formulación de ese promedio para que aprendan cómo qué es lo que él valora ese promedio estaba en 5 dólares 6 dólares hace unos días mire por dónde va por un dólar usted la puede visualizar en un dólar esa acción sí un dólar pero bien fácil eso eso se va a deteriorar muy rápido ustedes viven en los estados unidos no lo sé no ustedes dos no viven ni más ni chave ni huesca pero aquí yo vivo en los estados unidos y no sirven no hay nada que ver no hay nada que ver por ejemplo hay una compañía que yo tengo ya una posición a largo plazo que ahí puse una cantidad respetable que es la compañía que se dedica a construir las estaciones de carga de los autos eléctricos y ya yo sé que los próximos dos años tres años cuatro años va a duplicar triplicar su precio ahí puse una cantidad que no es para mí que tengo una capacidad de pérdida para perder hasta el 25% hasta el 25% pero no voy a perder el 25% y no voy a perder jamás porque ella es la que se va a dedicar a construir estaciones ya tiene muchas estaciones por todo el país y este país es muy grande muy grande así que esto no va a recibir subsidios del gobierno va a hacer esto es una mina de oro eso es todo lo que pero no esto está muy fuego voy a pagar ya que tengo que dedicarme a mi hijo y a mi hijo